Hola, estamos nuevamente con un programa de Desconocidos, gente que usted no conoce, pero que yo he tenido la suerte de tenerlos aquí y hoy día tenemos un gran programa con unos invitados maravillosos y excepcionales. Estamos acá con Alejandro Rodríguez, muchas gracias por venir, gerente general de ADO Chile, y con Diego Toro, muchas gracias por venir Diego también, que es metodólogo deportivo del Comité Olímpico. Así es que muy bienvenido, un gusto tenerlos acá, la conversación fuera de cámara fue un agrado, la verdad, he aprendido un montón, así que esperemos que sea un programa entretenido para la gente y ustedes les pueden contar en qué está el deporte en Chile hoy en día. Vamos a partir mirando un video introductorio que trajeron ustedes de lo que ha sido el deporte este año 2017 en Chile. Este 2017 ha sido un año cargado de grandes momentos para el deporte chileno. Algunos de ellos los vivimos aquí, en nuestro país. Mientras que otros ocurrieron a miles de kilómetros. Los más experimentados siguen dándonos grandes alegrías. Mientras que los más jóvenes empiezan a cimentar carreras llenas de logros. Ya sea en el agua, en el desierto, en las pistas, o en una cancha. Nuestros deportistas dejaron en lo más alto el nombre de nuestro país. Pero afuera de las pistas, también fue un gran año para nuestro deporte. Luego de 13 años en el Comité Olímpico de Chile, Neven Illich fue elegido por la Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana para ser su nuevo presidente y que encomendará los destinos del deporte continental. Un cargo que nunca antes había sido ejercido por un chileno. Las federaciones deportivas asociadas a nuestro Comité Olímpico eligieron como su nuevo presidente a Miguel Ángel Mujica, quien fuera director del COCH durante 12 años y expresidente de la Federación Chilena de Rugby. Él, junto a su honorable directorio, tendrán la misión de liderar la preparación de nuestra delegación en un evento histórico y que cambiará para siempre al deporte nacional. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 2023. En una ceremonia realizada en Praga, República Checa, durante el mes de noviembre, la Asamblea General de la ODEPA decidió investir a nuestro país como sede panamericana, entregando a nuestra capital la responsabilidad de organizar los Juegos Panamericanos por primera vez en la historia. Estamos seguros que el año 2018 será un año lleno de logros para nuestros deportistas, quienes competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno, en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Para ellos, sus entrenadores, dirigentes y familiares, muchas gracias por hacer del Team Chile la selección chilena de todos los deportes. ¡Qué emocionante video! Estamos hoy día aquí en un nuevo programa de Desconocidos, gente que usted no conoce, pero yo sí. La idea del programa es traerle a su casa personas muy interesantes que hacen cosas en su vida por los demás o que les llena el alma y que de verdad los apasiona alguna cosa. Y aquí tenemos hoy en día a dos invitados, Alejandro Rodríguez, gerente general de ADO Chile, y a Diego Toro, metodólogo deportivo del Comité Olímpico. ¿Sí? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Bien, muchas gracias, Francisca, por la invitación. Estamos súper contentos de poder acompañarlos hoy día en este programa. ¡Qué bueno! En este programa. ¡Qué emocionante el video! Sí, la verdad es que además nosotros lo hemos denominado este año el año dorado, digamos. En general hemos tenido una cantidad de logros a nivel de deportes de alto rendimiento en Chile que hace muchos años, o que yo creo que nunca se había dado. Entonces eso nos tiene súper contentos y es producto también de parte del trabajo que se viene haciendo hace bastantes años. No es una cosa que haya sido esporáiga, o que haya sido, si pudiéramos decir así, que ocurrió fortuitamente, sino que es parte del trabajo que Diego te podrá contar mejor de qué es lo que se ha venido haciendo. Sí, quería preguntarle a Diego. Diego, cuéntale a la gente un poco qué es ser metodólogo deportivo, porque yo cuando escuché el nombre dije ¿qué es lo que es eso? No lo he escuchado en mi vida. Y fuera de cámara fue bien entretenido escucharte. A ver, cuéntanos un poco. ¿Qué hace un metodólogo? Un metodólogo es aquella persona que tiene que ver con la metodología del entrenamiento deportivo, orienta y guía los procesos de preparación de los atletas, de los entrenadores, y hacemos de que todo fluya en beneficio de conseguir un mejor resultado para el país. Ya, o sea, ¿ustedes trabajan en conjunto con el entrenador? Con el entrenador directamente y los atletas, pero enfocados totalmente con el entrenador. ¿Y tú como metodólogo estás a cargo de un grupo de gente, de un grupo de entrenadores, o por ejemplo, de todos los entrenadores del comité eléctrico? La parte metodológica se conforma por agrupaciones. Yo manejo lo que es la agrupación de arte y precisión, aquellos deportes que característicamente tienen que ver en el resultado con el arte y la precisión. ¿Cuáles serían esos, por ejemplo? Los tiros, tiro al blanco, tiro al vuelo, el esquináutico, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia trampolín, el bowling, la vela en todas sus clases, que tiene varias clases. ¿La vela también es un comité olímpico? Sí, es un deporte olímpico, igualmente. Hay unas clases que no son olímpicas, pero la gran mayoría son olímpicas. Alejandro, ¿cuál es la diferencia entre ADO Chile y el comité olímpico, la asociación olímpica? Porque uno escucha tantos nombres distintos. Sí. A ver, el comité olímpico de Chile es la única institución en Chile que está autorizada para inscribir deportistas en los mega eventos olímpicos. Los mega eventos olímpicos para Chile son cuatro, que es lo que se denomina en un ciclo olímpico, que son los Juegos Bolivarianos, que son los que tuvimos este año, los Juegos Suramericanos, que participamos el próximo año, los Juegos Panamericanos y el ciclo olímpico cierra con los Juegos Olímpicos. Este ciclo olímpico cierra con Tokio 2020. Y parte de lo que aparecía en el video es que en el 2023 en Chile vamos a tener los Juegos Panamericanos, que es uno que va a ser del ciclo olímpico que viene. Lo que decía el video era que era el 23. Claro, el 2023. O sea, no es de este ciclo olímpico, sino que es del ciclo olímpico que viene. De este ciclo olímpico ya tuvimos uno que fue... Ya tuvimos dos. O sea, tuvimos este año los Juegos Suramericanos. Los Juegos Sudamericanos, que fueron en... O sea, perdón, los Bolivarianos. Bolivarianos. Los Bolivarianos, que fueron en Santa Marta. Ya. Y el próximo año son los Juegos Suramericanos, que son en Cochabamba. En Cochabamba, perfecto. Entonces, el Comité Olímpico es la organización que en el fondo están afiliados 55 federaciones, que en estas federaciones hay federaciones olímpicas y no olímpicas, que buscamos en el fondo ver cómo que puedan inscribirse y participar en estos megaventos. Y por otro lado está ADO Chile. ADO Chile es un directorio que está compuesto por el 50% por el Comité Olímpico de Chile y el 50% por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte. Entonces, parte de los recursos que el Estado invierte en deporte de alto rendimiento se hace a través de ADO Chile. Ajá, ya. Entonces, no es directo desde el Ministerio del Deporte. ¿Y el resto de los recursos de dónde vienen? Nosotros hoy día tenemos recursos que vienen de la empresa privada, de los socios de Team Chile y además existen organizaciones internacionales que también entregan recursos para distintos programas. Entonces, sí, Solidaridad Olímpica, que es del Comité Olímpico Internacional, entrega recursos. La ODEPA o Panam Sports, como se llama ahora, que es de donde es presidente Nevenil, también tienen recursos. Y que en eso tú tienes que postular un programa o un proyecto para una actividad puntual y específica y ellos te asignan los recursos para ese programa. Por ejemplo, en eso nosotros tenemos un Museo Olímpico itinerante que en el fondo se monta, que tenemos alguna gráfica, imágenes, incluso... ¿Lo han montado acá en Chile alguna vez? Sí, sí, aquí en Chile. O sea, este Museo Olímpico... ¿Dónde está este museo? Yo no lo he escuchado. O sea, no, es que hoy día no está montado. No está montado, digamos. Porque lo que pasa es itinerante. Entonces va recorriendo distintas ciudades de Chile de acuerdo a capacitaciones que tenemos o distintos programas que vamos desarrollando. Entonces, la semana pasada estuvo en el sur. Esta semana no tiene actividades, pero durante el año va recorriendo distintas ciudades de Chile. Diego, cuéntame, ¿cómo llegas tú a ser metodólogo? Porque una cosa es trabajar en el deporte. También te voy a preguntar a ti, Alejandro, después. Optar por trabajar en el deporte, digamos. O sea, yo le voy a dedicar mi vida, el día a día, que me levanto todos los días en la mañana, a una cosa deportiva. ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Bueno, yo creo que eso tiene que ver desde la familia. Mi padre fue futbolista toda la vida. Nos llevaba a ver sus partidos de fútbol. Y ahí empecé... ¿Tú eres de Colombia, de Medellín? Sí, de Colombia, de Medellín. Ya, de Medellín. Correcto. ¿Naciste en Medellín? Nací en Medellín. ¿Y viviste en Medellín hasta...? Hasta los 18 años, ya ahí me fui para la capital. Estuve en otra región, en Cali, estudiando deportes. Y después me fui para Bogotá, que fue donde, digamos, empezamos el inicio de la área metodológica en Colombia también. Ahí fue donde empezó todo. Desde cero, no había nada. Y nosotros, un grupo de personas, conformamos el equipo técnico-metodológico y empezamos a hacer todo lo que fue el apoyo a las federaciones, a todo el proceso del alto rendimiento en Colombia. ¿Qué año más o menos habrá sido eso en Colombia? 1998-99. 1998-99. ¿Y en Chile, cuándo crees tú que parte esta cosa metodológica? No, en Chile parte hace más o menos 7 años con el plan olímpico, que es, digamos, el foco en este momento en el cual orienta todo el proceso del alto rendimiento y ahí inicia todo el proceso de todo lo que es el área técnica-metodológica. Antes había otras personas que hacían el trabajo, pero que se haya conformado así fuerte y que haya aportado al deporte alto rendimiento hace más o menos 7 o 8 años. 7 o 8 años recién. Entonces, estás en Chile trabajando acá hace 5 meses. Hace 5 años, sí. 5 años. Entonces, tu papá, deportista, futbolista. ¿Tu mamá también? No, mi madre sí. Lo seguía para todos lados, pero no lo acompañaba. Lo acompañaba, pero no era deportista ella. No, 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 para nada. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tres hermanos. Tres hermanos. ¿Y los tres hermanos hacían deporte? Mi hermano y yo. Mi hermana sí no ha hecho deporte. Siempre las mujeres como que estamos más abajo del deporte, ¿o no? O sea... O como que se nos tiende a criticar que hacemos menos deporte, que nos movemos menos. Por ejemplo, de una familia de tres, en el fondo dos hombres y una mujer, sí, mi hermana no tanto. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Alejandro? Nosotros somos cinco. Somos tres hombres y dos mujeres. Ya. ¿Quiénes hacen deporte? De los cinco. Los hombres hacemos más... Pero se da una cosa curiosa también en eso, Francisca, que hoy día, a nivel, por ejemplo, de representación de los deportistas de alto rendimiento, las últimas presidentas han sido mujeres. ¿Ah, sí? Y hoy día, sí, nosotros, en general, a nivel del deporte de alto rendimiento, tenemos bastantes mujeres, digamos, de otro año. Incluso, si uno empieza a pensar en nombres, por ejemplo, tiene la Francisca Corbeto, bueno, que es la presidenta actual, que incluso está en el directorio del Comité Olímpico de Chile, que hace tiro con esquí, la María Fernanda Valdés, que es campeona mundial de levantamiento de pesas, tiene a la... La que salía en el video. Sí, la que salía en el video, claro. Están las joquistas de Jockey Césped, que están haciendo un trabajo con Cachito Vigile, extraordinario también, que es un grupo de mujeres que les ha ido, en este momento, les ha ido mejor que a los hombres, digamos. Y, en general, entre hombres y mujeres, en deportistas de alto rendimiento en Chile, ¿cómo andamos? ¿Más o menos 50 y 50? ¿O no? Bueno, podríamos decir que los hombres le ganan un poco. Los hombres sí le ganan un poco. Pero en resultados, como vimos ahora en el campeonato mundial de levantamiento de pesas, las mujeres sacaron la cara, lógicamente con Arley también, que hizo medalla, pero yo creo que las mujeres se han destacado también. Y además están las mellizas de Abraham, que tampoco se nos pueden olvidar. Las mellizas de Abraham, que son remeras, que son campeonas mundiales también, sub-23, que eso fue este año. O sea, hay harta mujer, digamos, participando y con buenos resultados. No, yo creo que el toque femenino hace falta. En todas las áreas. ¿Y entrenadoras femeninas, por ejemplo, o personas que hagan este trabajo que haces tú, ¿de metodólogo femeninas hay mujeres? Bueno, en mi agrupación tenemos algunas entrenadoras, por ejemplo, el nado sincronizado. El nado sincronizado solamente es para mujeres, y lo dirigen mujeres. Hay en algunas disciplinas, como gimnasia artística, también que hay mujeres muy buenas entrenadoras en Chile, y la gimnasia rítmica también. Digamos, son deportes manejados prácticamente por mujeres. Pero que sean metodólogas como tú. Metodólogas, sí, tenemos en este momento en la agrupación una metodóloga que maneja todo lo que es el paralímpico en este momento, en el grupo de nosotros, y ella está coordinando todo lo que es la agrupación de paralímpico. ¿Y qué hace específicamente, como para ayudar al entrenador, el metodólogo? Porque me decía Alejandro, que incluso usan planillas de Excel, hacen todo un estudio como científico del... del alumno, le iba a decir, del deportista de alto rendimiento, digamos. No, o sea, es un trabajo que hacemos diariamente en el control de seguimiento en el campo, en el terreno, con los entrenadores, después de que hacemos un... digamos, le aprobamos las actividades a las federaciones para cada uno de sus deportistas, lo que hacemos es ir y visitar en terreno. Allí estamos con el entrenador, con los atletas, miramos verdaderamente, evaluamos el rendimiento que ellos van teniendo, no solamente desde la parte metodológica, sino desde la parte biomédica también. Al entrenador lo evalúan. Al entrenador también. No lo evalúan, le ayudamos, le apoyamos en el proceso de entrenamiento. O sea, tú te levantas en la mañana, un día cualquiera, y te vas a dónde? A visitar un deporte. A visitar un deporte. Ah, pero que te he tenido esto. Sí, claro. ¿Y tú, Alejandro, ¿tú te vayas a una oficina? Sí. No, ya. O sea, ¿tú fuiste deportista tú? Sí, yo fui a baloncesto muchos años. ¿Jugaste por Colombia en algún momento o no? Jugué a nivel nacional. Ya. A nivel nacional, a nivel de liga, pero nunca selección Colombia, ni eso, no. ¿Y ahora juegas algún deporte? Sigo practicando el baloncesto poco, pero le doy mucho a la natación y al ciclismo. ¿Y el baloncesto está dentro de los que tú apoyas en esta área? porque tú me dijiste que era una artística. Está dentro de la agrupación. Son varias agrupaciones. Ya. Yo manejo la agrupación de arte y previsión, hay esta agrupación de fuerza rápida y resistencia, otra agrupación de combate y otra agrupación de lo que es fuerza rápida y resistencia. Perfecto. Y de combate. Y la compañera que maneja paralímpico. Ahí entre todos coordinamos todo lo que son los deportes de Chile. Bien. Alejandro, tú estudiaste ingeniería comercial. Sí. Ya. O sea, no tiene que ver necesariamente con negocia deportiva. ¿Cómo es el camino como para llegar a instalar Senado Chile, digamos? Claro, a ver, ¿Eras deportista tú? Yo jugué fútbol todavía, bueno, hasta el día de hoy trato de jugar. No llegué a tener el nivel que tuvo Diego, ni tampoco llegué a ser deportista de alto rendimiento. Sí, creo como le pasó, o como le pasa mucho a los chileños, soñé con haber sido futbolista. Ah, tú soñaste con haber sido futbolista. Me hubiera encantado haber sido futbolista. Y tú no, perdona, ¿tú no que tenés papá futbolista? Sí, hubo un tiempo en que practiqué tres deportes. ¿Ah, sí? Sí, en la liga al mismo tiempo, pero lógicamente no aguanté sin un año. Por eso erís tan flaco, porque por los 50 años, así como en el stand, que están ya, están ya. No, es que tres deportes no es menor. Ya, entonces, soñamos con ser futbolista. Soñé con ser futbolista, en algún momento, en la mitad de la carrera, cuando en el fondo estaba como con crisis vocacional, había pensado irme a la carrera, y un profesor que estuvo en la universidad, Mario Soco, que lamentablemente está muerto hoy día, él me dijo, mira, una de las grandes gracias que tiene esta carrera es que tú puedes hacerla y asociarla a lo que tú quieras. Si tú quieres trabajar en un banco, trabaja en un banco. Si a ti te gusta el campo, andá a trabajar en un campo. Si tú lo que me dices es que a ti te gusta el deporte, asocia tu carrera al deporte. Y incluso en ese momento, antes de conversar con él, yo había pensado irme a estudiar para técnico de fútbol. Y tenía definido en la mitad de la carrera que me iba a estudiar para técnico de fútbol. Y después de lo que conversé con él... Es técnico de estudiar una carrera de director técnico. Sí, claro. En Chile se estudia en el Instituto Nacional del Fútbol. Ya, perfecto. Y, bueno, después de haber conversado con él, la segunda mitad de la carrera me dediqué a asociarlo todo hacia el deporte. Y terminaba la carrera, incluso hice mi tesis en marketing deportivo. Después de eso, trabajé, en el fondo, cuando uno es más joven y tiene la posibilidad como de poder elegir con mayor facilidad, y dije, ya, mi primera vez que lo voy a asociar a deporte. Trabajé en católica. ¿Qué es lo mejor en el cuento? Estamos todos aquí jóvenes. ¿Cómo que más jóvenes? Pero hoy día uno está casado, no se han egresado. Hoy día uno tiene cuatro niños, es más difícil llegar y tiene más riesgo en el fondo. Y, bueno, trabajé en católica primero en el club, cerca de un año y medio, en el área comercial. Después de eso me fui a Europa. La misma gente católica me ayudó a ir a conocer clubes deportivos en Europa. ¿De fútbol o no solo de fútbol? Principalmente fueron de fútbol en esa oportunidad, pero lo que yo fui a ver en ese momento fue, me fui a juntar con gente del área de finanzas, del área de marketing, del área de socios, del área comercial, y que en el fondo a mí me permitiera, yo lo que buscaba ahí era decir, yo ya conozco cómo funciona la realidad del deporte en Chile, quiero ver cómo funciona la realidad europea en el tema del deporte. Y estuve en esto tres meses, después de eso volví, tuve una empresa de comunicación y marketing estratégico, que no funcionó, tratamos de que fuera orientada al deporte, y en el fondo, mi forma de, si pudiéramos decirlo así, canalizar todas estas ganas que yo tenía de trabajar con el deporte, la hice por este otro lado, que va más bien por el lado del management o por el lado de lo que es la gestión. Después de eso, me fui a Puente Alto, cargo del equipo de básquetbol de Imayor, fui presidente. ¿También en básquetbol? Sí, en ese también fue... ¿Te has jugado básquetbol? Sí, jugué básquetbol un año. ¿Has jugado? Sí, jugué, era base eso, no me daba para hacer pivot, digamos, pero jugué un año. Después de eso, me fui a la H, en la H, que me salió un poco, si pudiéramos decir, de la industria específicamente del deporte, sí estuve a cargo de un programa en el que apoyábamos a deportistas con servicio de medicina deportiva. Bueno, sí, tiene mucho de traumatología. Por eso, tiene mucho de traumatología, entonces trabajamos por ese lado. Traumatólogos trabajan mucho con el deporte y todo. Exactamente. Después de eso, me fui a la área de responsabilidad social, en la Asociación de Inchilio de Seguridad, y que ahí lo que vimos era como que la H apoyara eventos deportivos a través de ambulancias, paramédicos, quienes yo, en el fondo, trabajarlo por ahí. Después de eso, el año pasado, estuve en una fundación que se llama Acción Emprendedora, y este año ya llegué acá a Ado Chile. Hemos llegado a Ado Chile. Hemos llegado a Ado Chile. Pero en fondo, para contestar bien la pregunta que me decías tú, ¿cómo se nace? ¿Por qué llegas acá? Porque en el fondo siento yo que fue mi forma de canalizar toda esta gana o toda esta pasión que tengo por el deporte. ¿Tu papá también era deportista? Sí, mi papá jugaba fútbol, no tal vez con la misma frecuencia que el papá de Diego, pero sí. ¿Tu papá fue seleccionado de Colombia? No, no, jugó en clubes también. Ah, ya, jugó en clubes, ya. Pero sí, era de jugar, éramos de ir juntos al estadio, entonces por ahí uno también hereda. Y para mí, además, el hacer deporte fue siempre mi catalizador, digamos. A mí incluso fue la mejor excusa muchas veces para no haber tomado los fines de semana, para nunca, no sé, yo nunca he probado un cigarro y no me interesa probarlo tampoco, digamos, hay muchas cosas que el deporte me sirvió como de catalizador en ese sentido. ¿Tú fumas? No, nunca. Ya que tocamos el cigarro, ya. Un día fumé, le prendí el cigarro. ¿Un día fumé? A mi madre le prendí el cigarro para él, que era eso, pero no. ¿Los deportistas en general fuman? Hay de todo un poco, hay algunos que sí, hay otros que no, digamos, uno, uno, los de alto rendimiento, más o menos. Bueno, cuando uno está haciendo la pega con ellos, uno no los ve, pero yo creería que la conciencia en ellos hace de que ellos sepan que no dejen fumar porque va en contra del rendimiento para ellos. Me imagino. Le agradecemos profundamente, se nos va el programa, ¿ya? Así que, muchas gracias, de verdad, Diego, es un lujo tenerte aquí, es un lujo tenerte en Chile, trabajando en, no puedo decir a dos Chile porque esto es el comité olímpico, que es distinto, ya entendí, muchas gracias Alejandro por venir, les agradezco mucho, ojalá que sus hijos, tú tienes un hijo, hija, una hija, ¿y hace deporte? Ahí están dando unos pinitos, en natación y en taekwondo, y en taekwondo, ¿y tus hijos? Los míos sí, los míos, cuatro, yo tengo cuatro, los míos tienen 11, 10, 8 y 4, y los tres mayores hacen deporte, la más chica todavía, no tanto, a pesar de que está con ganas tercero, y tengo dos triatletas y una gimnasta y triatletas. Ah, pues estamos, ¿y tu señora hace deporte? Mi señora es profesora de educación física, pero para ellos. La conocieron diplomada en marketing deportivo, así que el deporte por todos lados. Ya, por todos lados. Claro. ¿Tenemos señora? Sí, mi esposa, juega en la liga de baloncesto, no te lo puedo creer, también. acá en Chile, sí. ¿Colombiana o chilena? Colombiana. Colombiana, sí. Mira que bien, felicítala a ella también, gracias. Muchos saludos, ¿cómo se llama su señora? Daisy Carolina. Daisy, le vamos a mandar salud a Daisy y a... Katherine. Y a Katherine. Vamos a aprovechar de regalarle a nuestros invitados este libro, este es un libro que se llama Testimonios por la Vida, de dos autoras. Precioso el libro, la verdad que, yo conozco una de las autoras que es un médico que tuvo un hijo enfermo, que cuenta un poco lo que es ser madre o qué significa tener un hijo con una enfermedad, así que muchas gracias. Muchísimas gracias Francisca. Para que le den una vuelta porque vale la pena mirarlo, así que un regalo por haber venido y haber participado en nuestro programa. Y aprovecho también, en el programa anterior tuvimos a la Neven Castudillo, una mujer profesora de castellano, de Antofagasta, que también había tenido un embarazo muy difícil y ella es escritora, tiene 11 libros y este es el último que lanzó, que se llama Obras Reunidas, Neven Castudillo, Olivares. Para allá está la cámara, ya, aquí. Este es el último de la Nevenka, voy a mostrar otros dos porque tiene 11 y cuando vino al programa no lo alcanzamos a mostrar. Gringo Pobre y este Voces del Vientre que es su historia de su hijo en el fondo con su enfermedad. Vale la pena leerlo, muchos saludos a Nevenka que acaba de lanzar el libro el martes. Aquellos auditores que quieran alguno de estos libros, ya sea este, Testimonios por la Vida o alguno de la Nevenka Studio nos escriba a Facebook y nosotros le vamos a regalar un libro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Diego nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!